Pertenecemos a la granja del descanso y participamos de lo que es la proveeduría mensual. Esta es la segunda edición de este año, así que bueno, estamos acompañando acá a toda la población universitaria y gracias a Dios nos está yendo bien. ¿Con qué se encuentra la gente cuando viene a tu puesto? Bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo es un producto diferente en cuanto a lo que es huevo. Es un huevo de campo, de gallines felices, le decimos nosotros, porque son gallines que están todo el día libres. Entran y salen de galpón a placer, digamos así. Así que bueno, estamos produciendo un huevo prácticamente como lo hacían nuestros abuelos. Hoy tenemos para ofrecer la miel pura y natural, como siempre, de primera calidad, a 120 el kilo y 70 el medio. Bueno, fuimos uno de los iniciadores también con Cooperativa Mercosol y la Cooperativa La Soberana con este espacio de proveeduría. Así que bueno, esperamos a toda la gente que nos visite el día de hoy. Participamos de acá de la proveeduría desde el inicio, ya hace dos años y medio, tres me parece que estamos. Y acá, bueno, en el puesto tenemos hierbas agroecológicas, dulces artesanales de una productora acá de achiras. Hay aceites de oliva, aceitunas, picles, conservas, jugo de arándano, alfajores, de todo un poco. ¿La respuesta de la gente? Bueno, bueno, ya está llegando. A esta hora que empiezan a pasar también un poco más para el lado del comedor y eso, se acercan y ven los puestos y se acercan a comprar. Habíamos traído hoy queso saborizado chugut, distintas variedades de chugut, orégano, pimienta, ají, albahaca y común. Y después le vamos ofreciendo a la gente nuestro número de teléfono, que hacemos una venta a domicilio con productos de carne, pollo de campo, lechones, conejo, algo de chivo, cordero. Y bastante bien, por lo menos acá en la feria, a la gente le gusta mucho el queso. En la universidad se vende mucho el queso nuestro, de la cooperativa La Sobera. Todo artesanal, todo bien cácero. ¡Gracias! ¡Gracias!